Nos gusta mucho opinar a veces sin información. Y cuando ya le escuchaste a alguien que medio le entiende el tema, lo adoptas como verdad y lo multiplicas o lo difundes. Y he escuchado mucha gente que dice que el vino mexicano es caro por los impuestos. No es cierto. Volviendo al tema este de cómo le hace un vino mexicano para competir en precios con un vino extranjero. Yo llego hoy a un Soriana, un Echiví, un Walmart, y veo vinos argentinos, vinos chilenos, americanos, franceses. Y el mexicano casi siempre es el más caro. Sí. Qué bueno platicar esto porque mucha gente, ya ves que nos gusta mucho opinar a veces sin información. Y cuando ya le escuchaste a alguien que medio le entiende el tema, lo adoptas como verdad y lo multiplicas o lo difundes. Y he escuchado mucha gente que dice que el vino mexicano es caro por los impuestos. No es cierto. Sí tiene una carga impositiva, que es un impuesto especial, que es el IEPS, y después costo más IEPS, más IVA. O sea, el IVA sobre el IEPS, sobre el costo. Pero ese mismo impuesto lo paga un vino chileno, un vino francés, un vino español. O sea, no hay preferencias fiscales. Además, un vino importado, si no traes un convenio de libre comercio o de arancelario, pues también paga el impuesto de importación. No es el impuesto, porque el vino chileno está pagando el mismo impuesto que está pagando el vino mexicano. A veces más, porque aquel puede traer un impuesto general de importación. Lo que pasa es que en México hacemos vino a pesar de las condiciones. O sea, nuestro clima no es el ideal para hacer vino. Estamos en una zona, en una latitud muy, pues más caliente que fría, ¿no? Y el vino, hay dos franjas muy famosas en el mundo. Yo me acuerdo de un anuncio que hacía Domecq hace 40 años. Sí, yo era niño y vivía en la Ciudad de México y había un anuncio de Domecq que ponían el globo y marcaban las dos, o sea, informaban que están estas dos franjas de producción del vino. Creo que nada más estaba la franja norte, del paralelo 30 al 50. Y luego está el Ecuador, que es la mitad del cero, es el Ecuador, Polo Norte, 90 Norte, Polo Sur, 90 Sur. Y entonces entre el cero, entre el Ecuador y el Polo Norte, te vas de cero a 50, te vas de cero a 90, y entre el 30 y 50 hay una franja en la cual, por inclinación de la Tierra y por horas de sol y por alejamiento y cercanía y por toda la interacción con el sol, pues hay estaciones más marcadas. O sea, se marcan muy bien las estaciones en esa franja. Tú te pegas el Ecuador y es siempre verano, te pegas allá y siempre invierno. Pero en esta franja, la vid necesita de las estaciones para su ciclo biológico. O sea, se marcan muy bien las estaciones para su ciclo biológico.